entonces ya empezamos de verdad que te felicito elena porque tienes un buen gusto solo que aquí hubo un error hubo plancha un grande y un chiquito y miren ustedes lo decoró con bts yo ni los conozco solo por la foto que me está enseñando la lenta y viendo que esto se mira guapo mira como no me lleva digo yo eso y él es el único que nos da la fuerza y la verdad pues sí me siento emocionada yo creo que hoy voy a cumplir mis 17 años no pues gracias a esos dos suscriptores que me ayudaron y se lo agradezco así de todo corazón así vas a esperar tus invitados sí así va a estar bien aunque el vestido me quede un poquito grande grande pero casi no se me echa de esto vaya está bien entonces pues ahí sí que de alguna forma quiero agradecer a esos dos suscriptores por haber apoyado a Elena a Elena ya que por lo que ellos le han dado ella pudo realizar sus pies sí la verdad exacto va de acuerdo entonces la verdad que estamos acá muy contentos y pues queremos también enfocarles de que la verdad que se ven guapas las chicas gracias ajá fíjate que sí me costó cachar este color de vestido vaya entonces ahora sí que se está ya despachando lo que es la comida porque ya van a venir los los invitados especiales sí así es así nos quedó miren ahora te vamos a ver así nos quedó la comidita deliciosa para que los chapincitos cuando vengan lo vayan a disfrutar sí porque falta que vengan ellos sí ya casi van a venir entonces poco falta la verdad en esta área tenemos fresco va sí aquí están los frescos y aquí está mi abuelita que hoy sí la pasé con ella hace dos años sí no la pasé con ella ya tiene cuántos años de que usted se fue de aquí para la capital como cuatro años ya va no cinco cinco años ya sí porque yo tenía tres y cuando ella se fue ella se fue cinco años con la capital sí pues ya tiene rato va este este frasquecito me gusta ¿sabe por qué? como que fuera lechero ajá buen recuerdo ajá como que fuera lechero ajá buen recuerdo sí y también congela rápido las cosas y luego sí es cierto vaya entonces aquí pues está la área de comida donde se está ya realizando ahí también qué rico se ve ese pollo o yo digo costillitas costillitas vaya y las tortillas también y ya casi vamos a disfrutar la nueva doña María ajá vale ya solo poco falta pues ahí está el área de tortilla miren bendiciones de tortilla estas tortillas son no ¿cómo le llaman? can 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 dicen amarillo ah amarillo señor ah pero en lengua dicen can 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 va es can no eso no sabía yo sí porque el negro le dicen schu 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 pero el maíz rojo casi ya no se encuentra aquí puro utz va Elena sí puro utz va Elena hablarnos un poco de lengua Elena no puedes va le voy a decir las palabras que yo sé ajá sin miedo el éxito sí 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 catíjahuá sí catíjahuá catíjajrón catíjajoch también y también así yo creo cómo se llama ya no me acuerdo de ah bueno cómo se dice bienvenido en lengua ajá quizás sí va y la cabeza caballo uglom kiej uglom kiej uglom tí uglom burra uglom burra uglom ma aq también también aq le decimos nosotros al puerco uglom akash uglom akash no pues hay un montón de palabras en lengua Elena así hablamos sinceramente cómo te sentís pues hoy que te estás dejando otro año vas a continuar otro año no pues la verdad sí me siento feliz y a veces así emocionada feliz contenta toda la vida y también le doy gracias a Dios que ya tengo mis papás a mi lado todavía eso te felicito porque ellos son los que la base principal de que de que está acá pues cuando ya no lo tengas pues ahí sí quiere gana sí quiere gana ajá espero que mi 18 está ahí también ahí sí que solo Dios sabe en la vida de nosotros nosotros no podemos comprar la vida y no podemos hacer nada la vida es emprestada la tenemos ratito menos nos llegan a traer pues nos vamos ajá esto pues nadie es eterno en el mundo todos nos tenemos que morir sí sí hombre porque esto así mueren y nacen más cuando mueren por ejemplo voy a hablar así del tema de respecto de de un tema de que cuando muere cuántas personas dice que nacen más niños más niños ajá para que sí sí porque en la familia nosotros se fueron dos ocho vienen sí porque en mi familia pues se fueron dos vinieron tres viene Yamilet viene el hijo de mi hermano Lady y viene el hijo de mi hermana Lola vino tres ajá eso sí es cierto pero la vida así es la vida así es ahorita ya faltan que vengan los invitados ya esos firulais ahí están una vez no mira sí que una vez no mira porque uno no está viendo abajo sí hay uno como que no tenés ojo abajo dicen algunos pero la verdad que no tenemos solo aquí enfrente hoy chicas se pusieron guapas hoy bueno quiero comentarles de que también mi esposa Toñita no está ahorita acá bien vestida y vamos a ir a enfocar adentro vaya y casualidad Toñita pues mi esposa le agarró un dolor de cuerpo y pues terminando esta fiesta pues lo vamos a ver que hacíamos con ella porque no puede estar mucho tiempo así entonces la verdad que le agarró el dolor de espalda como les comentaba de que ella dice bueno le pregunté al papá y él me dijo de que cuando estaba niña se cayó arriba de un mango entonces la verdad puede puede haber posibilidad de que ahí no quedó bien ajá le quedó el dolor me imagino sí un examen radio ¿cómo le llaman eso? radio X para detectar a dónde está dañado porque si está dañado pues ahí ya uno ya sabe de que sí está ajá ¿cómo te sientes amor? ¿te duele todavía? sí ¿te duele? me duele si pues no se puede mover no esperaba yo sí hombre yo no me esperaba eso que iba a pasar esto con Toñita verdad es bastante duro pero ahí sí que acabarle en pleno cumpleaños de Elena fue que empezó el dolor esto de la mañana fue que empezó no ahorita antes de la mañana ajá de la mañana cuando vino aquí dijo que le dolía el estómago la espalda me dice así me mandó a comprar una pastilla lo fui a comprar y se lo tomó ya tomó pastillas también ya fui a traerlo también unos ¿cómo le llaman esto? diclofenaco diclofenaco entonces ya tomó de esos azules son buenos sí entonces voy a continuar más adelantito porque la verdad es que la salud de ella está afectada ahorita entonces ella no va a poder participar ahí con nosotros pero de almorzar sí va a almorzar porque le va a agarrar hambre le va a tener que comer entonces de estar allá en la silla sentado ahí sí no va a poder porque le cuesta así pararse sentarse así por eso yo los niños a veces miro que ni bien uno lo mira ya va subiendo el palo yo lo regaño porque ¿qué tal si se quiebra el gasto? y en el gasto es uno ajá entonces hay que cuidarse uno cuando uno está pequeño porque incluso yo también cuando era niño era más travieso porque me subían los palos y me caía pero sí tengo eso de echar mucha fuerza no puedo me duele la columna también ajá la base la base del cuerpo es la columna que lleva sostenido porque si se te quebra la columna ya no puedes caminar ya no ya no puedes ni puedes hacer nada ya no puedes como que fuera la mera cabeza de todo eso sí esa es la mera la base que va es igual que esto te logra quebrar esta columna se cae la casa se cae todo bueno entonces voy a dejar este video por acá muchas gracias siempre y nos vamos a despedir vamos a continuar con el siguiente adiós gracias